Hoy vamos a tener un día un poco más tranquilo, vamos a caminar muchos kilómetros, ¿10, 15? Lo quedé. Lo quedé, a todo ritmo. Pero bueno, no vamos a correr, vamos a tomarnos un descanso, porque acá hace mucho calor y realmente estos días nos estuvo agotando. Y ya está. Listo, polla, ¿20 kilómetros caminamos? 4 horas 25 minutos, hubo paradas y eso, pero de caminata 4 horas casi media, así que bueno, no fue tan intenso como correr, pero caminamos, ¿estás cansada? ¿Mucho? Yo también, vamos a un otro lápiz. Además del avioncito con la banderita, acá te meten una balsita con una pantalla LED. Mira qué chido, ¿eh? Falta que diga... En 151 y Playa, el doble de Aragona, el doble de Aragona, 151 y Playa.